A petición de los trabajadores del ayuntamiento, el Sindicato Independiente de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado los asesorará en cuanto a las prestaciones que deben y tienen derecho a recibir. Para eso ocurrió la primera reunión con quienes están integrados al gremio que preside Narcia Pesina Gallegos. Informó Alejandro Ballesteros Corona, secretario general de esa organización, quien manifestó que la solicitud tuvo como base un acercamiento con ese grupo para pedir una representación laboral dentro de su organismo y que pertenecen a distintas áreas que ven lo logrado en la DAPA. Con información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios.